Pues me dediqué a desarrollar lo que yo verdaderamente sabía y lo que para mí se ha convertido en una obsesión. Yo creo que tenemos el gusto más o menos igual, pero siempre hay que revisarla, siempre hay algún detallito. Es un trabajo realmente de primer nivel. Las imágenes que verán no es lo mismo verla en persona que ver la pieza en vivo. Hola, ¿qué tal aventureros? Espero que se encuentren muy bien. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde pueda que me esté viendo en este momento, cualquier hora. Un saludo muy especial para todos ustedes. Bueno, mis amigos, nuestro video de hoy se trata de hablar con un personaje que tiene unas manos maravillosas para hacer cosas. Y pues, como muchos de nosotros, es un emigrante, una persona que ha venido a otro país, en este caso acá a Perú, a rebuscársela, a conseguirla. Y nos va a contar un poco de su historia, porque detrás de cada emigrante, como suelo decir en los videos anteriores, de todas estas sangres que hay acá en Lima y en Perú, hay una historia. Así que, sin más preámbulos, ahorita los voy a dejar con Juan José. Vamos a conocer a Juan José, saber quién es. Pero, nada, antes de irnos al corte, déjenos su like, suscríbete al canal, aprieta la campanita y, por favor, quédate hasta el final de este video, que nos ayuda mucho. Nada como viajar y acampar al aire libre. Disfrutar de la naturaleza. Hacer una buena caminata. Viajes por el mundo y mucho más. Aquí, en Aventureros del Camino. Aventureros del Camino. Aventureros del Camino. Piedra�ona. Habla de los campanitas. Gracias por ver el video. Hola, me encuentro con Juan José Olavarría, un personaje que pues hoy van a conocer aquí en Aventureros del Camino, como dije ahora al comienzo de nuestro programa. Lo primero que le quiero preguntar a Juan José es, ¿de dónde eres Juan José? Soy venezolano, nacido en Valencia, Estado Carabobo, en 1944. Es decir, que este año, en febrero, cumplí 80 años. Mi pregunta es, ¿qué haces aquí en Perú? ¿Por qué llegaste a Lima especialmente? Mira, a raíz de los acontecimientos ocurridos en Venezuela en el año 2017, hubo una persecución contra una serie de personas que estábamos contrarios al régimen del momento. Y por ese motivo, pues tuvimos que emigrar. Pensamos que el sitio que nos convenía más, mi hijo, mi hijo menor, mi esposa y yo, era Perú, porque había mucha afinidad y nos permitía, pues, tratar de desarrollar algunos proyectos que tenía. Desgraciadamente, esos proyectos no se nos vieron en su totalidad y yo me he dedicado en los últimos 40 años de mi vida a ser artesano. Yo tenía mi taller de cerámica en Valencia, en Valencia un taller completo donde tenía hasta 12 personas que trabajaban conmigo y yo exportaba mi trabajo a diferentes partes y países del mundo que me compraba mi producto. Me vine acá, no pensando que yo iba a dedicar a esto, pero resulta que, en vista de que los otros proyectos no se me habían dado, pues, me dediqué a desarrollar lo que yo verdaderamente sabía y lo que para mí se ha convertido en una obsesión. Por ese motivo, pues, me puse a trabajar con esto y la verdad es que desde el primer momento tuve mucha aceptación. Las personas, les llamaba mucho la atención lo que yo hacía, la fui perfeccionando, la fui desarrollando, porque es un material distinto al que yo utilizaba normalmente, como es el caso de que yo trabajaba con cerámica. Y aquí tuve que cambiar a materiales diferentes, como cartón, madera, materiales complementarios que me permitían desarrollar mi trabajo. Bueno, aventureto, yo estoy aquí justamente viendo una pieza de las que hace Juan José y son unas piezas de verdad, de una belleza y unos detalles que uno queda así enamorado porque es un muy bonito detalle y a la vez un trabajo muy sencillo, pero bello. Bueno, pues nada, no les había comentado, pero él tiene un puente maravilloso que es el Puente de los Suspiros, uno de los puntos turísticos íconos de aquí de Lima, como los que hay acá en la ciudad, que hay muchos, pero ese es uno de los más icónicos, el Puente de los Suspiros, que está en Barranco. Y él lo diseñó de una manera tal que está en réplica perfecta al original, en una escala muy bien hecha, donde si usted es uno de los personas que le gusta coleccionar, hay gente que le gusta coleccionar monumentos, lugares importantes, pues este es el momento para que usted adquiera esta maravillosa, oígalo bien, es maravillosa, ahora aquí la están viendo en este momento y es una cosa que uno se queda así con la boca abierta porque la hizo réplica exacta con los mismos pilotes, la misma cantidad de madera que tiene el Puente, en fin, el mismo color, todo. Y pues si usted la quiere adquirir, llámenos aquí a este número que estamos colocando acá o llámelo a él directamente también como quieran o nos dejan un mensaje y nosotros le vamos a servir de intermediario para que pueda adquirir esta bella pieza. Si está en otra provincia, en Lima, pues cuadran con él para el envío y si está en otro país, pues también pueden conversar con él y a lo mejor él les hace llegar a través de mensajería especial esa pieza a su país donde usted se encuentre. Pero de verdad que vale la pena. Es una pieza que verla en persona, te quedas asombrado. Pero aquí pues les estamos dejando las imágenes del Puente de los Suspiros realizado por Juan José. Ya me has contado de qué están hechos tus manualidades o tu trabajo artesanal, pero de dónde te... Bueno, ya tú tienes un taller en Venezuela. Al llegar acá y no darse lo que estabas pensando, ¿cómo tenías esta idea de, bueno, me voy a la calle entonces a vender? Bueno, chicos, de algo porque llegamos a Perú con muy pocos recursos, si se quiere. Entonces, y tampoco tenía el suficiente dinero para poder reabrir un taller similar al que tenía. Por eso fue que me vi obligado a cambiar el tipo de materiales que utilizaba. Y, bueno, jugando con estas cosas, como yo mismo lo digo, pues es que llegué a perfeccionarlas. Y así es como lo he estado desarrollando hasta ahora. Inicié vendiendo mis piezas en Barranco, que es un sector muy importante acá de la comunidad de Lima. Y, desgraciadamente, por razones de la pandemia y por razones de que tuve un accidente donde me fracturé el brazo derecho y también problemas que he tenido con el nervio ciático. Entonces, un poco de achaque relacionado, yo creo, fundamentalmente con mi edad, pues me han obligado a que yo pues tenga que realizar este tipo de actividad. Me comentas que estás aquí con tu familia. Me dijiste que con tu esposa y tu hijo... Mi hijo Manuel. Mi hijo Manuel. ¿Es el menor o es el mayor? Es el menor de mis hijos. ¿Y él también tiene la misma inclinación artística tuya? Bueno, él es más comerciante que yo, en realidad, porque yo no soy un buen comerciante. Yo soy fundamentalmente... Vamos a decir, yo soy un soñador. Yo me dedico a realizar las obras que yo pienso que debo hacer. Ella, muchas veces, hasta de noche, me despierto con algún sueño o con alguna idea de desarrollar de algo que en un momento dado no lo pude lograr. Y en la noche, cuando me despierto, pues tengo la solución del problema y al día siguiente lo desanoño. Esto es lo que hago. Ahora, mi esposa y mi hijo trabajan conmigo. Sobre todo porque mi esposa es la que me ayuda en todo lo que son los detalles fundamentales de la pieza. Que muchas veces, por insinuación de ella, tengo que corregir los errores que muchas veces comigo. Por otra parte, mi hijo se ocupa más que todo del mercadeo y mi ayuda en lo que es la parte de diseño. Ya que él tiene conocimientos bastante importantes de tanto en esta materia. Bueno, verdaderos, ya sabrán por qué el título de este video, el hombre que se robó el hueco de los estudiosos. Ese trabajo tan hermoso y que mostramos, pues espero que es el robo más bello que se ha podido hacer. Usted lo puede adquirir. Pero bueno, sigamos hablando de Juan José. Al lado de todo hombre importante, siempre hay una mujer maravillosa que le da la mano, que lo ayuda. Que está siempre allí para que este hombre se pueda desarrollar en lo que sea, en la política, en las ciencias. En fin, siempre al lado de un hombre maravilloso hay una extraordinaria mujer. Entonces, vamos a conocer a la esposa de Juan José. Teníamos que hablar con Belky para que nos cuente ahora de su punto de vista, cómo es vivir con un hombre como este caballero que está aquí, que tiene una pinta de intelectual. Que tiene una pinta de artista. Y me dicen que usted es la que da el toque final, que usted es la que dice qué es lo que hay que arreglar y qué es lo que no hay que arreglar. ¿Eso es cierto? Claro. Si no están bien pintadas, no salen. Yo creo que tenemos el gusto más o menos igual. Pero siempre hay que revisarla, siempre hay algún detallito. Que tal vez no lo ve y yo, mira, aquí está esto, entonces se lo corrijo. Y así ha sido por todos estos años que hemos estado en esto. ¿Qué tal es vivir con el señor aquí en cuestión? Difícil. No creo que es fácil. Bueno, es como todos los matrimonios, tenemos nuestras altas y nuestras bajas. Claro, 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 es fácil. Pero bueno, ahí estamos, ya vamos a tener 60 años de casado. Guau, se dice fácil, pero es harto tiempo y harta agua que hemos pasado por debajo del puente. Bastante, bastante. Voy a hablar con el menor de la familia para ver qué nos dice al respecto. Claro. Bueno, Manuel, el menor de la familia y con el que quiero preguntarle en especial porque tu padre me ha dicho que tú eres el que tiene la visión de los negocios, el hombre que se encarga de la parte comercial, de la marca, de ver cómo hacemos que estas maravillosas piezas que tienen se puedan salir al mercado. Cuéntanos un poco de ese proceso. Bueno, tanto que ser la persona encargada del mercadeo como tal no es tan así. Aunque, por supuesto que, pero todo el apoyo de mi padre en relación a él, sí, lo ayudo a orientarlo en el tema de ventas, en el tema de qué debe y qué no debe ofrecer dependiendo del área donde se encuentre. Y, bueno, poner ese granito de arena en apoyo al taller como tal. Hay una pieza que ustedes, amigos de Aventureros del Camino, van a ver ahora aquí en las imágenes. Una pieza maravillosa sobre el puente de los suspiros que la van a estar viendo ahora acá de fondo. Y quiero preguntar sobre esa pieza en especial porque es una pieza magnífica. A mí me impresionó sobre todo lo idéntica que es la original y cómo han cuidado los detalles. Incluso me dijeron o me dijiste que tenía los mismos postes, la misma cantidad de atravesaños. Mejor dicho que era una réplica exacta. Esa pieza, ¿qué significado tiene y está a la venta al público? Sí, realmente la pieza se hace el puente de los suspiros primero por ser una pieza emblemática de la ciudad de Lima. Es un punto de referencia turístico de muchos años. Y mi papá siempre la había nombrado, siempre le había gustado esa pieza. Yo realmente nunca había incursionado en la parte artesanal, pero estando aquí en Lima, empecé junto con mi papá a hacer ese tipo de piezas, de réplicas como tal. La pieza está a la venta. Realmente el mercado local no es muy fácil. Lamentablemente no ha habido, digamos, la aceptación de piezas de calidad porque el mercado es bastante complejo. Igualmente, bueno, ya una pieza que tiene dos años, está realizada en madera, madera balsa, cartón maqueta, piedra, colocada una por una. Es un trabajo realmente de primer nivel. Las imágenes que verán no es lo mismo verla en persona que ver la pieza en vivo. Realmente tiene todos los detalles. La parte de abajo tiene exactamente la misma cantidad de tablas o maderas utilizadas en el puente original. Es una réplica. No. Me recordamos. Avistad. Gracias por ver el video. 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 Juan José, últimas palabras para la gente de Aventureo del Camino que nos está viendo, dónde te encuentran, cómo adquirir tus productos. Ya lo saben, esa réplica del Puente de los Suspiros está a la venta y todo lo que ustedes van a ver ahora que hayan durante la entrevista, todo lo que han visto, todas esas bellas obras, pues se las pueden llevar por precios muy módicos que él nos va a contar justamente. Bueno, agradezco mucho sinceramente que hayas tenido la gentileza de hacerme esta entrevista para poder mostrar a las diferentes personas lo que realizamos nosotros. Gracias por ver el video. ¿Por qué? Gracias por ver el video. Son cuatro horas de trabajo que hago regularmente. Aquí vendo fundamentalmente unas piezas que son imantados para la refrigeradora y para colgar los llaveros. Así como también me sirve para hacerme conocer y poder conversar con una persona que en muchas oportunidades me han solicitado piezas únicas, piezas de réplicas de su casa, réplicas de alguna casa de algún antepasado en algún sitio, tanto en el Perú como en cualquier otra parte del mundo. Y, pues, inclusive, no sé si en el grupo de las casas que ustedes vieron acá pudieron observar una que es precisamente lo que fue mi casa cuando yo tenía 11 años de edad y que yo vivía en la ciudad de Maracaibo, Venezuela. Que son, la reprodujo y la tengo acá pues como una muestra para que las personas vean el tipo de actividad que yo realizo. Muchísimas gracias. ¿Tus redes sociales? Ah, bueno. ¿Estás en Facebook? Estoy en Facebook, estoy en Instagram. Aquí las vamos a dejar justamente, aquí en el video las van a ver las redes sociales de Juan José. Como Taller Juan Jota. Taller Juan Jota en Instagram. Aquí las vamos a dejar justamente para que ustedes, ahí las están viendo, para que se puedan contactar con él. Pueden hacerle la réplica de su casa, le pueden hacer la réplica arquitectónica de lo que quieran, como él mismo lo ha dicho. Y vienen acá, Universitaria con Belaúnda en toda la esquina de Metro y pueden encontrarlo. ¿No me pueden llamar a este teléfono? Sí, todo esto lo vamos a dejar acá Juan José, lo van a ver acá en la pantalla cuando lo están viendo acá en el canal. Pues nada, muchas gracias Juan José por este tiempo que usted me ha brindado. Muchísimas gracias. Y fue un gusto conocerlo y ojalá pudiera conocerlo mucho más. Y a lo mejor voy por su taller y hacemos otro video en el taller. ¿Qué le parece? Sí, es maravilloso, no se queda. Belki, un gusto, un gusto, como todas las venezolanas, guardando la belleza siempre. Y bueno, acá el caballero que va a entrar acá, vamos a darle la última despedida. Gracias por haber estado, habernos brindado esas palabras. Y hasta una próxima aventurero, ya saben, esto es Aventurero del Camino, oficial aquí en YouTube. Si no se ha suscrito, denle un like, apriete la campanita, suscríbase, para que cada vez que este servidor, el duende, su amigo, suba un video, usted lo pueda ver en su laptop, en su celular, en fin, donde usted quiera. Hasta una próxima, buenas rutas y buenos vientos. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.